Yo soy del Cacerío, Torres de Sabana. Tengo dos pistolas, cabrón, pa' tus dos caras. Y los federales querían que yo choteara. Pero yo era un delincuente antes de que yo cantara. De 27, otro 80. Cuchillo en la prisión, pero en la calle son 40. Todo el fader me dijo que me arrepiente y que no le tenga miedo al demonio que mato. Tú como Bambo Alán.